El militar que marcha para la guerra Todos queremos ir a Belén para adorarte, niño Jesús Todos queremos ir a Belén a desear de gloria y salud El militar que pasa noche buena muy lejos de su novia y lejos del hogar El militar se muere con su pena porque lo que quisiera es a Belén llegar Todos queremos ir a Belén para adorarte, niño Jesús Todos queremos ir a Belén a desear de gloria y salud El militar que vuelve de la guerra y pasa noche buena en medio de la paz El militar se acuerda de las penas que pasan los que mueren luchando en Navidad Todos queremos ir a Belén para adorarte, niño Jesús Todos queremos ir a Belén a desear de gloria y salud Todos queremos ir a Belén para adorarte, niño Jesús Todos queremos ir a Belén para adorarte, niño Jesús